hola chicas y chicos cómo están bienvenidos bienvenidas todas a este su canal de tizu tejidos este vídeo va a ser bueno espero que sea un vídeo cortito quiero mostrarles unos materiales que compré porque me siguen preguntando dónde compro los materiales primero les voy a hablar de los hilos me preguntaron hace poco dónde los compro les había dicho miren así se llama la tienda y espero que sí según yo lo veo claro espero que ustedes también miren estambres el ahorro esto está en república de uruguay está la calle de bueno toda esta información y los lugares que les voy a mencionar son para las chicas y chicos que viven en la ciudad de méxico o sus alrededores vaya que les es accesible llegar a la al centro del distrito está vamos a ubicarnos que de este lado esté el zócalo está pino suárez luego está 20 de noviembre para acá y seguimos caminando sobre la calle de uruguay de uruguay es uruguay número 88 si vienen de pino suárez hacia adentro hacia acá hacia mí van a encontrar de su lado derecho la tienda la tienda de la señora gloria se llama así gloria ahí compro perdón perdón voy a tomar tantita agua porque ando un poquito mal de la garganta como que me anda doliendo bueno ahí van a encontrar ustedes todos los hilos que ahorita les voy a mostrar voy a empezar por los hilos tengo que hacer yo un mantel un mantel que mide 2 40 por 2 40 todavía no estamos en veremos si 2 40 por 2 40 o 2 por 2 bueno pero el punto es que con este voy a hacer el la puntada principal del mantel con este con este hilo que no es cierto no es este es este que es del número 50 se alcanza a ver ahí espero que sí aquí del número 50 con este voy a hacer vainicas y parte del dobladillo estos hilos yo los compré ahí con la señora gloria no es una colaboración es que ahí he comprado y es el único lugar donde yo he encontrado este tipo de hilos hilaturas presencia porque los he buscado y la verdad en todo el centro no los he visto pero aquí sí están arriba de 200 pesos miren son esta es la tintada 468 trae 417 metros que son 100 gramos el color es 0001 es algodón puro 100% egipcio dice 100 gramos ella los trae y es muy bueno este hilo muy bueno rinde muchísimo tal vez yo exageré y no sé pero prefiero tener dos tres que me falta la otra no sé dónde la dejé pero más vale que zozobre y no quepa falte este como les digo es para hacerle las vainicas y a toda la orilla para que no se me siga deshilando donde voy a cortar porque voy a hacer cuadritos se los voy a ir mostrando conforme vaya mi avance y cuando deshile y todo se los voy a mostrar de esta misma yo tengo recuerdan que les había dicho que este hilo no sabía qué calibre era bueno pues ahora que me lo llevé ahora que me lo llevé me dijeron que es un calibre del número 20 miren porque este que tengo aquí es 40 y está mucho más delgadito que ese si alcanzan a verlo este es 20 y este es 40 este es 50 miren el grosor de este es ideal hay quienes me preguntaron por eso quise hacer este vídeo cortito miren entonces quedamos este es 20 a ver se los voy a poner por calibres este es 20 este es 30 este es 30 este es 50 que viene más delgado 40 me faltó otro que no bajé pero y este es el número 80 vean cómo van bajando el el grosor espero que alcancen a ver ahí el grosor de cada hilo que a mí el 30 me parece un poco más grueso que el 20 pero bueno entonces tenemos que este es 20 30 50 40 y 80 este como ya es poquito y está excesivamente delgado no lo voy a ocupar para el mantel y me traje dos de estas porque el mantel va a llevar pues bastante festón mucho festón toda alrededor de donde va a ir el deshilado y pues les repito más vale que sosobre no que fafalte decía mi santa madre y entonces por eso me traje este número 50 no sé quién me preguntó dónde puede conseguirlos estos hilos también los consiguen de la marca Omega pero eso es en fábrica o sea en el callejón de San Antonio pueden encontrar desde el 40 50 60 varios de esos calibres ay mi chiquita ya está peleando con los vecinos eso va en gustos y la verdad es que a mí este me encanta por su brillo la resistencia aparte la calidad que tiene es sorprendente para mí la verdad me encanta este hilo y son rendidores si ustedes no tienen idea de cómo rinde esto tiene años conmigo y le he dado bastante uso obviamente mucho menos que que a este pero este lo uso para hacer festón y también para hacer miren recuerdan que en el en el video de de Temu les dije que había pedido este estos hilos bueno este hilo les decía con este hilo son algo muy parecido para que ustedes hagan sus vainitas este hilo me salió en 150 y algo 143 o 153 una cosa este mía este también sale en ciento y pico porque son dilaturas presencia este este tiene ligeramente un poquito más el calibre un poquito más grueso digamos que como el 40 quizá a ver vamos a compararlo con el con el número 40 no este un poquitito un poquitito más grueso está entre el 20 y el y el 40 miren pero es resistente también el hilo a mí me encantó tiene varios colores por eso se los recomiende para hacer vainicas las vainicas tengo aquí una tela con la que estoy haciendo unas vainicas y aquí lo estoy haciendo con el hilo del número 80 miren alcanzan a ver la vainica espero que sí porque ahora estoy grabando con mi teléfono entonces pueden hacer las las vainicas y el punto de ojal o de festón alguien también me comentaba que ella lo conoce como punto de ojal normalmente así le dicen porque pues es como un ojal o sea es lo que trae el el ojal para los botones así se hace claro en máquina pero pues antes se lo aventaban a mano que valientes entonces miren yo con esta hago las vainicas en este en este que es un camino de mesa creo que ya les subí parte de este video pero si no déjenme comentario aquí abajo y lo volvemos a subir no hay problema aunque digan que me hago rosca con con no contestarles me dijo una señora dice lo malo es que no contestan las preguntas le pone ahí una carita con una lágrima y dice se hace en rosca y pone otra carita como la tela tergal que yo he trabajado nada que ver pero muchas veces ustedes no se dan cuenta no sé mi hija dice que sí pero no sé no les avisa youtube que subimos un video o que hicimos un comentario que vamos a estar en vivo muchas cosas porque si están suscritas si no tocaron la campanita pues obviamente nadie les va a avisar ahora si tienen clasificadas nada más algunas notificaciones pues no les van a avisar de todos entonces si dentro de eso sus comentarios tampoco los tienen como activados pues yo contesto que no lo vean o no les avise en el comentario queda ahí a mí no me avisa yo tengo que estar me metiendo constantemente a estar checando si han hecho algún comentario quizás en algún momento si se me llegó a pasar pero hace años porque no encontraba yo bien como pero siempre contesto chicas ahora sí no le contesté a la señora porque se me hizo un comentario de falta de respeto pero bueno miren la tela yo las les había dicho que aquí y que creen no en mi despiste senil que traigo me me perdí me metí a esta tienda y fui varias veces a comprar y me daban según ellos tergal catalán y les comenté que la tela estaba ya últimamente como parecía lona pues sí esta miren ya no a mí ya no me sirvió tal vez la tela sirva pero para costura tradicional esa del punto atrás o de festón o de para hacer flores para eso sí shhh mía entonces miren volvemos ubicarnos en que supongamos que este es el zócalo yo me ubico siempre en el centro voy así este es el zócalo aquí este es Pino Suárez y aquí está Venustiano Carranza si ustedes se paran en Pino Suárez y caminan hacia Jesús María o Correo Mayor más bien se van por todo Venustiano Carranza todo Venustiano Carranza llegan a Correo Mayor cruzan Correo Mayor de este lado están las tiendas de Guaidas o Guaida no sé cómo se llama la primera hay unas tiendas y luego van a encontrar de la tarjeta que rompió ahorita que se llama Centro Textil y por eso me confundí ahorita van a ver por qué más adelante está esta tienda la entrada de esas de estas dos tiendas es idéntica pero aquella es Centro Textil y este es Grupo Textil ahí fue mi error miren esta vez fui con la chica y le dije dame una tarjetita y etcétera miren esta sobre Venustiano Carranza 146 igual del lado derecho si ustedes van caminando del Zócalo sobre Venustiano Carranza del Zócalo a Correo Mayor ahí lo van a encontrar del lado derecho después de pasar tres tiendas de Guaidas este se lo dejo chequen y tomen nota porque me han preguntado me siguen preguntando dónde lo pueden conseguir por si no han visto sus mensajes y lo que les contesto pues espero que el video si lo vean y chequen dónde está esta tienda ahí conseguí la tela miren me traje la tela que está ututuy a ver si no está muy cerca para si se pone borroso miren está muy bien la tela muy muy bien se desila como no tienen idea es bueno es esto este es el tergal catalán vean qué bonitas vainicas quedan tanto en horizontal como en vertical o en vertical como en horizontal es lo mismo estas son las vainicas así y estas son así pero su trame surdimbre no cambia mucho entonces está genial esta tela me encanta para eso ya también un suscriptor nos había dicho que nos recomendaba el tergal español ya compré tergal español y creo que no lo he usado y ahora que fui por tela esta es son tres metros y tengo otros tres metros porque son para el mantel encontré también el tergal catalán este este color no habían muchos colores pero miren la tela está muy bonita para deshilar muy bonita se le tiene que quitar un tramo como de unos dos o tres centímetros aquí donde está les voy a volver a poner esta un pedacito aquí miren cuando sale de donde de donde es la fabricación tiene unos agarra con unos ganchitos y la tela se se curvea un poco donde jala la fuerza que tiene al jalarlo así y obviamente está como pues no almidonada pero pues tiene una textura durita y pues hay que recorrerse un poquito más para acá unos dos tres centímetros a veces no siempre y ya les queda ustedes pueden cortar esto y luego sacan un hilo a la mitad de su tela lo sacan y sobre de ese hilo cortan y van a ver como ya no les queda choco porque la última que compré oh caos también verdad me fui a meter donde no era bueno eso es en cuestión de telas espero que ahora les haya quedado más claro donde comprar sus materiales voy a seguirles este mostrando lugares donde comprar cada vez que yo encuentre donde ya vieron que pues les recomendé este hilo se me hizo súper bueno hay que creen que me traje creo que si se las enseñe estas agujitas no sé si se las enseñe se me hicieron geniales ahora que hice el pedido porque creo que no pude no recuerdo bien creo que no pude ensartar la aguja pero eso fue con el ensartador y estas agujas alcanzan a ver cómo está la aguja tal vez no la vean bien miren tiene un un como un ganchito y les decía que esto es para quienes estamos medias ceguetas ponen su aguja agarran su hilo apachurran y jala y ya ven se ensarta muy fácil y no se sale a menos de que lo regresen ustedes hacia el otro lado pero nada más es ahí ven el el ganchito miren entra entra ahí entra aquí lo hacen hacia abajo y luego hacia la izquierda y ahí está el ganchito no se mueve él ya está ahí pero miren qué fácil es ya pueden coser ya no tenemos que estar con el salivazo ni ahí temblándole se me hizo súper genial saqué tres agujas bueno y viene su su que es bueno un tubito para ponerlas aquí saqué tres agujas y las puse acá para que vean porque trae tres tamaños también estas agujas son con punta trae tres tamaños miren bueno lo pongo así porque me está entrando la luz de la ventana y si lo pongo así creo que no se ve pero tiene tres tamaños son doce agujas y estas estaban ay no recuerdo pero en el link que les dejé ahí abajo van a encontrar estos productos este también y etc bueno pero no se trataba de eso hoy después ahí mismo con la señora me ofrecieron esto y dije voy a hacerlo tengo ganas de hacer y ya ven que quería pues hacer con ustedes un un de punto de cruz está súper económico porque este kit bueno aparte está muy pequeñito este kit me costó 35 pesos esta tela no nada más se puede bordar miren trae una agujita trae su aguja y esta tela no sólo se me hizo ideal para el bordado es cuadrille ahorita veo aquí que que count es pero yo creo que es un 18 16 no sé pero está muy bien miren no sé cuánto mira ahorita vamos a ver pero está muy bonita la tela estos son los colores que tiene esto es para quienes les gusta el punto de cruz porque también les voy a enseñar otra cosa miren que que colores tan bonitos tiene no no son muchos colores porque aquí verán que es una amapola creo y son tonos de de lilas ah miren aquí dice que es mide 14 aquí dice 14 por 19 centímetros que es de la es punto de cruz ah es que son los idiomas en los que lo trae en inglés en ruso creo aquí el pequeño detalle es que esto no lo pueden alejar de su vista y aquí no vienen los hilos colocados se supone que los kit normal traen aquí el número el signo del número del como viene en el patrón y aquí viene el hilo se supone que así debe de ser pero resulta que este chato viene en blanco y negro miren y viene en en ruso creo que el otro es francés el otro es inglés y aquí viene en amarillo miren lo que les decía dice que el número uno es un cuadrito negro o sea que hay que llenar este cuadrito ponerlo negro y el hilo es el 0007 negro si aquí me están poniendo nada más esto y no tengo el número 0007 pues tengo que buscar el negro y ponerlo ahí ese es en el negro pero aquí hay un verde verde amarillo claro lavanda claro lavanda oscuro amarillo limón verde amarillo medio verde amarillo oscuro entonces yo de aquí tengo que ir viendo cuál es el lavanda claro porque hay varios morados o lilas o lavanda hay varios amarillos no pues nada más veo uno y entonces pues esto ya hay que ir colocando el signo por ejemplo el número 2 el signo es un triángulo este es el número del hilo y es un verde amarillo no sé para mí sería este un verde amarillo no sé y bueno dice que debe ser bordado con dos hebras y bueno acá abajo si dice que con negro con lavanda muy oscuro y con verde zanahoria oscuro se haría el pespunte o sea el backstitch así es como muchas lo conocen está muy bien tiene muy buen tamaño tamaño no tiene color pero si está un poquito enredado esto de los colores voy a hacer la prueba y ya les contaré chicas chicos como me fue hasta ahí creo que vamos vamos bien aunque eso pues si me confundí un poquito me saco de onda porque nunca he comprado un kit pero pero los que he visto no son así pero este económico y para para quienes no quieren gastar mucho estaría genial ahora miren tengo este otro este otro kit estos son unos pavos reales tiene unos colores hermosos y lo que les sigue nuevamente regresamos es un count 11 está bastante grande el count dice que trae tela aida aguja agujas y las instrucciones e instrucciones es un count 11 y mide 40 por 40 fenomenal no 40 por 50 ya ven como me despisto yo muy fácil acá en la parte de atrás nos dice cómo hacer el punto de cruz que era lo que yo les había explicado y a lo mejor en un comentario también me preguntaron que si no podía poner una foto a lo mejor a eso se referían de cómo cómo se hace el punto de cruz aquí nos dice que se sale aquí en el 1 cruza hacia el 2 luego aquí no se nota bien pero acá sí sale al 3 y luego al 4 esto es miren bien dicho o mejor dicho cómo se hace la cruz 3 cuartos aquí hay media cruz y un cuarto de cruz caso es que siguiendo esos pasos llega uno a tener aquí el punto de cruz un poquito raro nos dice acá a calambas les digo que mi inglés no es muy no es nada pero nada bueno pero aquí entiendo que recomiendan 4 hebras para un 9 es Stanford 3 hebras para un count 11 y 2 hebras para un count 14 arriba nos dice que se puede sacar la hebra o sea que se borda con 6 que lo pueden bordar con 6 hilos sacar lo que es el hilo completo son 6 son 6 hebras y bordarlo así o partirlo a la mitad para sacarlo doble y trabajar la técnica del lazo del lacito para no hacer nudo entonces me encuentro aquí con esto que es un kit ya ya está pintado es un kit pintado y miren para para quienes empiezan o si alguien de ustedes lo pidió este es de Temu por si alguien de ustedes lo pidió miren viene el gráfico así aquí es más difícil entenderle que acá pero aquí los colores se ven mejor que acá porque aquí con la costura que tiene pues no deja ver bien aquí no sé qué dice pero decir algo así como el signo miren estos son los colores que trae o sea ya se imaginarán de qué tamaño queda pues si mide 40 por 50 vean nada más cuántos hilos viene aquí una serie de hilos impresionantemente largos miren estoy metiendo mi mano para y vean qué colorido al final de cuentas pues es un pavo real pero esta es la mitad acá está la otra mitad y no es uno son los pavos reales miren miren qué belleza de de colores son unos colores espectaculares miren así se se aprecian mejor así miren entonces lo que nos dice ahí en lo que más o menos lo entendí porque tampoco les digo soy diestra vienen de seis las hebras no y nosotros podemos bordarlo así en una con un un cabo o un no cabo no bueno digamos que con un hilo de seis hebras o partirlo a la mitad y meterlo en la aguja así y nos quedarían tres y tres y así podríamos trabajar la técnica del lacito aquí entonces miren esto dios mío se trata de lo siguiente este dice que es todo esto que esté en amarillo todo lo que ustedes encuentren en amarillo buscan aquí y van a encontrar aquí el amarillo miren y dice que es el amarillo es el número veinticuatro es el color este no es el color es el signo del 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 estampado del del diagrama pero el color es el número veinticuatro entonces ustedes vienen a su tabla y aquí está el número veinticuatro veinticuatro miren entonces si ustedes se fijan aquí en la foto es esta parte de aquí y todo eso que ahí está en amarillo el número veinticuatro es este como color piel como como un color como un tono piel más o menos es este este es el número veinticuatro por ejemplo si yo aquí veo no sé vámonos con los con el rojo que el rojo está algo o el azul vamos a ver vamos a ver este azul que dice que es que número es ese azul por aquí debe de decir dieciocho mire aquí dice que es el número dieciocho otra cosa eh a mí me pasó espero que ustedes no si algún día lo hacen yo dejé libre a ustedes el favor vi el dieciocho y ni siquiera lo pensé o sea en automático borde y no no toque este y después dije bueno y ese de qué color va ay guille 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 pero bueno este también va del mismo color del número dieciocho aquí dice que el símbolo es azul me vengo aquí dice que es es el azul fuerte porque aquí hay un azul más claro miren pero este es el azul fuerte y dice que es el número dieciocho entonces voy a mi paleta de colores y aquí está el número dieciocho tú 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 este que es azul marino mire es un azul marino y aparte está hermoso el tono yo creo que los hilos sí son omega digo omega ahora perdón que sí son dmc porque tienen un brillo muy bonito tienen y muy suaves bastante suaves y también genial porque no sé si han comprado un kit pero he visto que vienen como como doblado los hilos cuando son muy largos vienen así entonces uno los tiene que sacar para ponerlos así y aquí ya hicieron toda la chamba ellos y así chicas y chicos van buscando por ejemplo miren aquí está este cuadro que es moradito y aquí alcanzan a ver algunos moraditos aquí se alcanza a ver algunos morados bueno este morado dice que es el número 6 y en la paleta de colores nos dice que este el número 6 es este verde mire ay que chulo está chulo de bonito eh bueno es que me tiene cautivada todos los colores que tiene mire mire y estoy así como que híjole quiero empezar porque quiero hacer un cuadro un poco ya diferente de lo que he estado trabajando de lo que les había mostrado quiero hacer algo diferente pero pero hay un pero siempre hay un pero el problema es que cuando yo tengo varios trabajos se me olvida como le hice aquí a ver a veces me pongo mis propios videos para acordarme de de las de las puntadas y de todas esas cosas que que luego les muestro digo como era aquí bueno entonces pues trato de no dejar muchos pero pues es que es imposible chicas y chicos luego estoy es que ya quiero empezar ya lo quiero ver ya miren les voy a pedir ayuda díganme si empiezo este que es el de los pavos reales este ay está hermoso digo los voy a hacer todos verdad o este este está más sencillo yo siempre pongo las cosas de cabeza o este está más sencillo pero este yo siento que es más rápido pero les decía siempre hay un pero tengo pendiente voy a hacer un poco de ruido estos se acuerdan de estos quienes vieron el video de Temu no sé cuál empezar este es el de los pajaritos es que este me llegó creo que no se los mostré porque me llegó en otro pedido pero ese está bonito no sé si esté reflejando ahí lo voy a sacar para que lo vean mejor voy a sacar todos y ya los voy a poner en mis bolsas o mis canastas de trabajo miren este está pequeñito muy pequeñito miren que tela tan bonita por aquí debe de decir que tela entonces estos no sé ayúdenme a decidir cuál hago este de los pajaritos o este gatito flojo miren qué cara a mi hija le encantan los gatos le gustan mucho nada más que no tiene porque tiene a su pug que es la morita y la morita pues es muy celosa pero le gustan mucho los gatitos y ese está muy tierno miren su carita sus patitas ahí todas me gustan las flores también los tonos que trae me gustó mucho desde que la pedí y entonces qué creen que se equivocaron porque ya había pedido otro gato otro gato creo que era negro y me mandaron este y es que no lo he abierto por eso mandaron dos iguales estos dos pero bueno este no lo voy a abrir porque igual y lo lo tengo que regresar pero díganme cuál hago cuál de esos el del gatito el de los pajaritos o inicio con el el de punto de cruz aquí o no sé cuántos años me vaya a tardar con este otro de los pavos reales que este estoy que ya lo quiero empezar pero también tengo pendiente que me pidieron que en punto de cruz hiciéramos una servilleta voy a hacer un diseño si no me sale pues consigan un diseño yo les voy a guiar más o menos como ir haciéndola para que la combinemos la servilleta deshilado con una flor o con una cenefa bonita no sé a ese tipo de piezas no me gusta o sea a la ida me refiero no me gusta ponerle un ganchillo mejor no digo de esta agua no debe ver porque no me vaya yo a ahogar ahí pero también depende qué tipo de perdón qué tipo de hilo este se le pone no porque si tomamos un un fin crochet como este uy 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 una una orilla muy sencillita pero pues son ciento cincuenta pesos o un perlé de estos también que queda muy bonito ese perlé a ver voy a acercarme no creo que la tengo ahí la tengo aquí de las servilletas que me pidieron les digo que estoy haciendo es esto miren este es perlé de este es perlé del número ocho y queda muy bien este falta plancharlo obviamente y con ese mismo perlé estoy bordando las flores y con ese mismo perlé hice estas cadenitas que son tres cadenitas aquí y ya tienen este video ya lo tienen ustedes en el canal pues bien chicas y chicos díganme ayúdenme a decidir que qué decisión tomo ay perdón si ayúdenme a decidir déjenme los comentarios no sean malos porque estoy en un gran dilema empiezo con el pavo real con las amapolas con los pajaritos esto no es punto de cruz esta ya es este las cómo le llaman bueno yo le digo bordado tradicional digo no lo estoy diciendo despectivo o sea tiene su chiste y va bastante chiste que aquí son puntadas a lo mejor no he visto bien sencillas pero no dejan de ser laboriosas y tienen su ay su complicación perdón perdón qué mal estoy bueno entonces sería o los pajaritos o el gatito ustedes qué dicen ayúdenme a decidir ayúdenme a a a poner en claro mis ideas no sean crueles por favor déjenme aquí abajo sus comentarios y chicas y chicos si ven por primera vez este video y les gusta y lo quieren aprender a ser deshilado abordar en este tipo de de costura o un punto de cruz principalmente los deshilados el tejido yo les les sugiero que se suscriban al canal para que no pierdan todas las los videos que estamos subiendo bueno de la tela azul les voy a subir el paso a paso del mantelito porque son para mantelitos individuales que es van en la mesa y ya les había dicho creo que miden 45 por 35 y van a ir en de hecho les mostré el color es un es un tono como este pero en perlé el que voy a meter bueno era lo que se me estaba olvidando yo los espero en el siguiente video y déjenme sus comentarios ayúdenme a decidir cuál inicio miren yo metiéndome en tantas broncas y la verdad es que tengo tanto que hacer todavía no termino las servilletas pero bueno todo es mi hobby la verdad todo es mi hobby aunque pues malamente le decimos trabajo a mí no me cuesta ningún trabajo estar metida en esto y hacer y los pedidos y todo eso no entonces pues no es un trabajo para mí es un hobby lo disfruto mucho y me encanta estarlo haciendo como compartiéndolo con ustedes y dándoles ideas y presentándoles los materiales donde los pueden conseguir dándoles tips y todo eso hay personitas que me han preguntado de las servilletas que si les puedo decir que para primera comunión o para boda o para una señora que me dijo que sugerencia no sé por qué razón pico y pico y no me aparece o sea cómo contestarle qué bueno que me acordé ahorita para decirle ella lo quiere para que me dijo que era un creo que educadoras algo así entren al canal ahí en el canal van a encontrar muchas servilletas qué es lo que más subo servilletas caminos de mesa ahí creo uno o dos rebozos hay tres o cuatro muestrarios hay muchísimas puntadas sugerencias muchas cosas entren al canal en el momento en que me preguntan pues luego no sé qué y les recomiendo entren al canal y busquen tal porque ahí están todas hay una lista también de reproducción ahora vean hasta el final el video porque en la parte de aquí a ver dónde estoy a ver de este lado aquí en este a ver aquí aquí arribita ahí donde está señalando mi mi brocheta aparece una etiqueta que los guía a videos que les sugiero según las preguntas que me han hecho y al final en la pantalla de la del teléfono en todo esto de la pantalla aquí aquí abajo de este lado a veces aparece bueno no a veces siempre aparecen los videos ya sea el anterior el siguiente no se los pongo porque obviamente no lo he grabado eso sale en videos ya viejitos que en automático se pone el video pero yo les sugiero uno y a veces dejo que youtube decida qué otro video les puede gustar a ustedes y en esta parte de aquí en esta de aquí abajo hay una ruedita que dice tisu tejidos si ustedes pican ahí se suscriben le dan a la campanita me regalan un me gusta y activen sus notificaciones para que les lleguen todos los videos y en la parte de aquí abajo del título del video donde dice tisu tejidos y bla 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 servillete en escalera qué sé yo ahí abajo también hay una ruedita que dice tisu tejidos adelante dice cuántos suscriptores somos que ya somos bastantes chicos bastantes bastantes chicos y chicas somos ya casi 76 esta mañana estamos en 75 mil 900 bueno pues ahí donde aparece eso si ustedes pican en ese circulito los va a llevar al video a los videos a la página principal de tisu tejidos y van a encontrar primero de este cuando se abra que dice página principal luego dice videos luego me parece que dice comunidad una cosa así lista de reproducción ahí se meten y ustedes busquen en lista de reproducción ahí van a encontrar videos de orillas para servilletas van a encontrar también algo tejido que estuvimos subiendo en su momento van a encontrar también lo que es este el punto de cruz el deshilado las servilletas rebozos los muestrarios un curso o dos de todo así es que todo todo lo encuentran ahí yo luego no les puedo mandar el link porque no no entiendo la o sea no les entiendo me dicen me pueden mandar el link de esta servilleta no sé si se refieren a la que están viendo en ese momento o o a las alguna de las servilletas que estoy presentando porque ese video creo que lo vi donde les mostré las servilletas de este pedido que tengo entonces a algunas personas les mandé el link porque entendí un poquito más el mensaje antes de que suelten el mensaje chequen porque a mí me ha pasado chequen porque luego corrige el corrector del youtube corrige las palabras y pone una cosa por otra y entonces o no me entienden o ya no me entienden o ya no o yo no les entiendo bueno pero si no me entiendo yo verdad entonces chequenlo antes de que leanlo ah y otra cosa chicas si alguien hace un comentario y ustedes a ese comentario le ponen me gusta el me gusta no es para mí es para la persona que escribió el comentario y sobre de eso ustedes se meten ahí le pican y comentan ese comentario yo no lo veo o sea a mí no me aparece en los comentarios tendría yo que estarme metiendo ahora sí que en cada comentario y pues no 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 me daría el tiempo trato de contestarle a todas pero luego abro de repente y veo que hay 40 50 comentarios y digo mamá mía a veces son las 11 12 de la noche me da tiempo y a esa hora me pongo a escribirles un ratito y dejo pendiente los comentarios de algo que me preguntan cuánto mide tal cosa que híjole no lo tengo en la cabeza entonces no no pongo ni me gusta ni ni comento ni nada porque en el momento en que yo llego a comentar o llego a ponerles un corazoncito cualquier cosa que le haga al comentario que ustedes me dejan se me borra de ahí y tendría que buscarlo de video en video para encontrarlo entonces no lo toco hasta el otro día en el momento en que tengo tiempo ya me siento busco el comentario veo que me están preguntando saco la pieza si es que la tengo la mido y ya les mando la medida pues bueno me estoy despide y despide y no me despido vuelvo nuevamente a decirles si quieran por favor ayúdenme 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 estos son mis materiales espero que les sirva de algo las direcciones que les di las sugerencias que les hice las ideas y todo y ahora si chicas y chicos les mando muchos muchos besos con muchísimo cariño yo los espero en el siguiente video y déjenme sus comentarios ayúdenme a decidir aquí abajo déjenme sus comentarios para que me ayuden a decidir cuál de todos estos 3 4 kits que tengo aquí debo de comenzar gracias y hasta pronto